Capítulo número 2 de Summertime Surrender, ¿ok? Ya, vamos. ¿No se escucha? Espérate, espérate, ¿que no se escucha? Ahí creo que sí se escucha, ¿no? Ya, la tipa... La tipa... Esa tipa... Esa morenaxa... Esa morenaxa es la que salvó a la niña, al parecer. La salvó a la niña y su hermana se fue a la F. La hermana de ella. Oh, no. ¿Era su hermana o su amiga? Ya, esa es la rubia que está muerta. Esa es la rubia que está muerta. Hermana, ¿pero por qué hay el rubia y esta es morena? ¿Qué pecs? A no ser que sus padres sean uno blanco y uno moreno, ¿no? Ojo, 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 ojo. Y así empezó el primer capítulo. Esta señora también tiene algo que ver con todo lo que está pasando. Tranquilo, Jordi, tranquilo. Y luego te leo, Cotufa. Ya, claro. Pasa lo mismo. Pasa lo mismo que en el primer capítulo. O sea, esta parte es lo mismo. Se tapa... ¿Cómo? Eso no lo dice la primera vez. Eso no lo dice la primera vez que caen sus chichis. Ya ves, ya ves. Ya ves, Jordi, tranquilo. ¿Ves? Y le disparan a la señora. Es que, no sé. Tal vez se trate de... De viejes en el tiempo. Siento que no es la primera vez que me hago bofetear. Su ojo de otro color ve el futuro. Puede ser. Puede ser. 22 de julio. Ya ves, regresó en el tiempo. Era el 23 cuando mío y yo fuimos al templo de Hiru Kozama. Ya ves, ahí están las dos chicas que se parecen que te dije. Y el título del capítulo se llama Sombra. Y tiene algo que ver con eso. Son sombras. Esas cosas o esas personas que se parecen a otras son sombras. Es un ministerio de terror que tiene lugar en la ciudad de Wakayama. Y obviamente, si hablo mucho, para los de YouTube. Ya ves, ya ves, ya ves. Para los de si hablo muchas por el copyright. Así que, ¿tienen quejas? Díganle a YouTube. Sí, probablemente puede viajar en el tiempo. Pero ojalá que no sea una fumada como Tokyo Revengers, ¿no? Que le das la mano del hermanito y te vas a 20 años atrás. Sí, sí, estoy grubando. Estoy grabando, Cotufa. 22 de julio. Bueno, hay un spoiler. Que para regresar en el tiempo se tiene que matar. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Y mi compa se creció y no me dejó revocirlo más alto. Eso sí, eso sí da miedo. Ya. Señor. En el primer capítulo también le disparan y lo matan. O sea, lo matan. Y regresamos a lo que es el inicio del primer capítulo. Regresé a este y después de dos años para el funeral. Ya. ¿Por qué el viejo en el tiempo pepea su bestia? El regresivo era con el men. Y acá hay una escena donde la tipa sale volando. Sale voleando y se le ve las bra... Los solcans. El solcans. ¿Ves? Ahí está. Tranquilo, Jordi. Es un pixel, por favor. Es un pixel. Incluso el patrón de sus bragas es el mismo. El re observador. El re observador. Sí, y eso no es casualidad. ¿Qué? Alguien le cortó los frenos, huevón. Claro, y va a utilizar... Esta... Es obvio, ¿no? Saludando acto de Ketoshima. Claro, quiero utilizar esto. Lo dije en el tiempo para... Igual que en Tokio Revenger, ¿no? Para evitar... No, no. Aquí ya no es evitar. Es para descubrir cómo murió la rubia. En Tokio Revenger se era como que voy a evitar todo para que mi waifu no muere y a cada rato moría. No, no servía de nada lo que hacía el protagonista. Ya, porque ella es morena. Es adoptada, ¿no? Es adoptada, ¿no? Su hermana rubia. No tiene sentido alguno. Como el meme, ¿no? Es negro. ¡Ah! Y ahí está la señora. ¿Qué? ¿Qué estás viajando en el tiempo? Está más que claro. Oye, hasta yo lo entiendo, amigo. Eso no puede ser un de Yevoo. Un de Yevoo completo. Claro. ¿Quién hizo eso? Hasta ahorita... El primer capítulo tampoco se sabe. Es la que está traumadita. La que está medio cucu. Porque vivió todo lo que pasó. Y tienes que sacar información para saber qué le pasó a la chica. Hasta los viajes en el tiempo te lo paso. Pero una sombra. Eso ya es mucho más fantasía de lo que es los viajes en el tiempo. Y las cosas bien lento, ¿ah? Entonces la chica sabe algo. El que vio rojo era la chica. El compañero era del güey. Es un gordo. Ya. También. Y el policía vio a la chica. Y esa no es la chica. Es la sombra. Esa es la sombra. No es. No es. No es. ¿What? 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 Espérate. Amigo, estás muy muy fuerte, ¿ah? Pero ese policía aparece al día siguiente. Entonces el policía que aparece al día siguiente es otra sombra. ¿Quién fue? ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! El flash no era fotografía. Está copiando la imagen de la persona a la que va a matar. De cualquier persona. No necesariamente a la que mata. No. No copia. Crea otra. ¿What? ¿What? ¿Qué? O sea. Hasta lo dije en el tiempo como te digo te lo pasaba. Pero esto ya es una fumada de fumadas. Con. 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 Con razón. Con razón al día siguiente estaba ese huevón. ¿Brother? Son extraterrestres. Son extraterrestres. Lo único que puedo pensar. Son extraterrestres. Men. Lo desintegraron. Mi intento esta mañana fracasó. Claro. No es donde tienen que llamar la atención. Esto no es América. Amigo. Amigo. No era necesario. No era necesario dejarle ahí una pollita a Estados Unidos. Digo. No. Digo. Digo. Solo es mi opinión. Solo es mi opinión. Japón. Ya. Son extraterrestres. Y hay viajes en el tiempo. Vale. No está muerto. No está muerto. Uy. Mierda. Que quiten el ánimo en América. Dice. El ojo. Claro. Claro. El ojo. Podría. Podría tener sentido que el ojo lo mande al pasado. Ojo. Es tu ojito. Es tu ojito o algo más. O también eres un extraterrestre bueno que viene a salvar a la gente. O qué sé yo. ¿Quién está ahí? ¿Qué? ¿Cómo? Ojo con el ojo. Ya. Esta vez no nos regresó a donde estaba con la chichona. Regresó en el punto en donde se va a atropellar con la chica. Ya. Y la rubia tiene algo que ver. ¿O la rubia le pasó poderes? No estoy entendiendo ni pincho. Y aquí de nuevo van los solcans de la morena. Sí, sí, sí. Entonces la rubia sabe algo. Men. Te puede matar. ¿Te imaginas? Lo mataba a ella y caía de... Yo dije caía de nunca. Y chao. Ya bueno. Ya. Bueno. Y chao. Chao. De nuevo tenía que regresar con el tiempo. Pero no entiendo. Otra pregunta. ¿Por qué es morena? ¿Tiene algo que ver con la trama? No lo sé. Tal vez. Igual quiero saberlo. Dintido de Hollywood 1 a 0 2. 1 hora y 37 minutos desde que llegó a Hitogashima. Lo está mezclando al tipo. Ah, ya, ya. Solo está tomando punta de todo. Todo lo que está haciendo. Está de cabeza. ¿Por qué estás de cabeza, amiga? Es porque se lo concentro en sangre de mi cerebro y aumenta. Ah. Me acaba de responder o estoy loco. ¿Me acaba de responder o estoy imbécil? Me da miedo. Está justo ahí entre ellos. Ya. Ya. Y esta tipa puede ser de la NASA, de la Interpol, de la CIA, de los hombres de negro. Qué sé yo. Habla todo el día. Juego Playboy. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo, amigo? Por favor. Bien. Lo salvó. Lo salvó. Salvó al policía. Pero va a matar a otra persona. A la persona que se aparece por ahí. La chica lo va a matar. No lo sé. No lo sé. Va a pasar algo. O sea, mueves una pieza. Va a pasar otra cosa. Puta. No tengo cuatro ojos para ver todo eso. Ahora solo tengo que eliminar las aplicaciones de imágenes innecesarias. ¿Vale? Bueno. Eso es mentira. Eso es mentira. Eliminas algo igual no te quedes fácil. Venga. Está haciendo todo un plan elaborado para evitar muertes. Pero es que no, no puedes. No, no puedes. La tipa. Yo siento que la extraterrestre o lo que sea esa cosa. No. Yo siento que esa cosa es inteligente. Por primera vez no me va a matar en el 22. La media es que está atrás. Recién te das cuenta. Recién te das cuenta. Ay, no. Ahorita no me digas que va a dudar de cualquiera. Bueno. Lo entiendo. Porque pueden replicar la imagen de la otra persona. Ey. Ey. Ey, amigo. Ey, amigo. Primero toca la puerta. No seas tan... No seas güberto. El diseño del arte. De la mona china esta sí está bonita. Monenáxito. Está chévere. Está llamativo. Pero ahí no tienes pruebas. Ahí no tienes pruebas de nada. Porque la tipa solo está mirando. Oye. Esta tipa creo que es solo objeto... Objeto para fanservice. Solo está para el fanservice. Una sombra. No, estúpida. Estabas en el baño. ¿Por qué dices Dios? No. Es que no eres tú. Es un extraterrestre. Digo que es un extraterrestre. Un marciano. Un marciano. No. No, 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 no. Claro, la rubia le dijo que vio una sombra. Tal vez. Tal vez. Pero no creo que hice la mala. Y termina así. Y termina así. Y termina así, amigos míos. Y empezamos con el tercer... Cuatro. No. Tres. Sí. Tercer capítulo de Summertime Surrender. Aguante mi inglés, papá. Me gustan los dibujos. Los dibujos sí están bien bonitos. No. Con tus nalas lo viste, estúpido. La niña. La niña. La niña. La niña, ¿verdad? La niña, la niña. Dime que sí, dime que sí. No, no, no. O de repente ella lo está llevando para matar. También, también. Tiene razón, tiene razón. Pero es seguro que en este capítulo lo matan. No, lo matan. O sea, todos los capítulos me supongo que lo van a matar. Saltar el opening. A la deriva. A la deriva. Capítulo número 3 de Summertime Surrender. Su ministro diario es Kobamaru Yomagichi Yomogi Machi. Oye, la señora, la madre. Tokio Got, Tokio Got. Eso es sospechoso. Eso es sospechoso. Eso es sospechoso. No. Son las sombras. Y los van a matar a los dos. Ay, no. Señora, salga de ahí. Salga de ahí, señora. No, es que creo que el protagonista va a tener que salvar a todos los de esa ciudad chiquita. Todo por descubrir que mató a la rubia. Sí, me huele mal todo. Me huele mal, protagonista. Sale ahí. Ojo. Ojo con la televisión en Life Action. Salga de ahí, señora. Salga. Tienes que regresar de nuevo para evitar la muerte de esos tipos. Es que van a seguir creándose más y más y más y no va a tener final. Señora, por favor, salga de ahí. No es un lugar para usted. Señora. La señora me cayó bien. La señora me cayó bien. Padre, señor. Ya están en la otra. Ya están pulverizados. Van a aparecer de la... No me gusta cuando hay un plano. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. La niña. Obviamente tú eres... Tú eres falsa. Metele un puñetazo a su amigo. Sí, sí, sí. Sí, sí. No era real. No era real. Aplica, aplica la... Aplica, aplica la violencia y no es una niña. Claro, y por eso la niña tenía esa mirada perdida. What, 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 what? No me digas que sale un monstruo súper gigante y lo aplasta. Por favor, quiero ver lo que estás viendo, tipo. What? No me digas que sí. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué es? Yo-Yo's. Salga de ahí, señora. No se meta. No se meta. ¿Cómo? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo carajos salieron tan rápido? O sea, entiendo que son extraterrestres y todo lo que tú quieras, pero... La niña, ¿cómo salió? Ya, y ahí lo copiaron al tipo. Claro, ella es algo muy, muy, muy del gobierno, ¿no? Algo que está investigando. Claro, está investigando algo. Es parte del gobierno. Es parte de esas investigaciones misteriosas. Detective God Stemen. Chichona, di que es chichona. Ah, bueno. Bueno, bueno, bueno. La sombra, en el primer capítulo entonces, se fue a preguntarle al señor. Y entonces el señor le dijo eso. Debido a... Debido a que la sombra fue a investigar. Vale. Y por eso la sombra da con el paradero de la chica y la mata. Es él entonces, es él. No es la copia. Espero que no sea la copia, por favor. Espero que no sea la copia. Espero que sea... Espero que no esté muerto, por favor. Acabo de hablar con ellos ayer. ¿Cómo? ¿Cómo? Bien, 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 bien. Ya está... Ya está... Más o menos encontrando... Las pistas. Ya, y él no es. Él no es. No, ya, él no es. Él no es. Sí, sí. No, no. Él no es, amigo. No, él no es. No seas imbécil. No se enlocuentes. Que él no es. Si le dan es... Bueno. Espero que no sea él. Pero siento que es él. Siento que es una sombra. Es que ese es el problema. No. Ahorita saca una pistola y se los baja los dos. Pew, pew. ¿Te imaginas que pasa lo mismo que con Twice? Con las de... Con el de Boku no Hero. Que se clonaba y llegó a un punto que no sabía quién era el real. Ahorita se cuestiona su existencia misma. Y dice, puta, quiebra mentalmente. Métela, hizo un racumín y listo. Claro, con el señor. Ser o no ser. Es ahí el exacto. Es ahí el dilema. Aquí viene perfecto. Y sí. Está todo peligroso. Está todo peligroso. No importa, amigo. No importa. Mañana será. Para todo hay un momento. Exacto. No hay mucha gente. No creo que el extraterrestre sea tan imbécil de asesinarlo frente a todo. Muy bien. Muy bien. Tiene palabras de convencimiento el tipo. Pero igual no confío. No confío en algo de que había. No, 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 no. ¿Qué onda con sus códigos de humorces, amigo? ¿Qué onda con sus alertas? Es que él no es. Ajá. Todavía él no es. ¿Qué, qué, qué? Todos tienen que investigar. Todos tienen misterios, amigo. Por favor. No quiero más misterios. Me explotará la cabeza. Uy, la lluvia, amigos. Si llueve aquí en mi zona, se va a la mierda todo. Se va a la mierda todo. Este nocleido, mastoideo, constatino, plan, abuco, no, sobre mi contraseña. Me estoy mojando. Malas palabras. Malas palabras. Muy, muy mala elección de palabras, mi estimada. Muy mala elección de palabras. Oh, Dios, la mo, la mo, la mo, la que iba a decir yo. La lluvia ha caído hasta breve. Algo así, ¿no? Más leve, más, más suave. Ahorita la chica por miedo lo mata, ¿no? Sexto festivalando de verano de 24 de 7. Del 2018, dice. Aquí hay amor, wow, 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 wow. Aquí hay amor, wow, wow, wow. Claro, se le muere la rubia y hay que meterse con la hermana, ¿no? Digo, digo nada más, digo. De verdad que me encantan los dibujos. Los dibujos están bien hechos. Lo que la dirección también está muy, muy, muy bien. La tensión de 10. De repente la fecha en que se conocieron, o la fecha en que se besaron, o la fecha en que la... No sé. No sé, no sé. Amiga, tampoco es para tanto. Solo está en Boxer o en Truza, no sé. Ya, y en la mala, y en la mala, y en la mala, y en la mala. Ay, no, ay, no, se enamoró. Es un nuevo partido de YouTube. Sí, ¿por qué, Jordi? Es que tu Kiko, tu Kiko, la, 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 la de Cabio Rosa, la, la, la peligrosa. Ah, son ambos, ¿no? Es el, el tipo. Bueno, también pueden ser el chico y la de Cabio Rosa. Pues, pues, ahorita lo vamos a descubrir. Ahorita le meten con un balazo y regresamos en el tiempo. Y todo, de nuevo, a evitar muertes y más cosas. Bienvenido, somos tan buenos, no me dejaron leer, por favor. No voy a poner pausa para que se haya corrido con una reacción normal. Eres impotente, amigo, no. Ay, 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 a eso te referías. Discúlpame. Suele pasar, suele pasar. O sea, estaba, estaba fuera de tus manos, amigo. El hermano dice, míralo, míralo, pues, el hermano. Uy, ahorita me meten hasta triángulos amorosos. Me gusta el diseño de la hermana morenita. Admiración, aprecio, cariño de hermanos. Family song. Ven, es que le dan buenos planos a la tipa. Como, oh, 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 oh. Eso dolió más que la friend song, ah. Pobre, pobre, pobre. La familia, familia, la familia se lesaron o algo así. What? No, no, ¿qué? Ojo. Ojo, ojo con este final. Por favor, que no me meten con pi, que no me meten con pi, que no me meten con pi. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No me digas que lo van a matar. Que lo van a matar. Que lo van a matar. Que la van a matar. Lo van a matar, amigo. Sal de ahí. Sal de ahí. Por favor, no. Por favor, por favor, música, cálmate. ¿Cómo? ¿Qué? No. Ah, ya, yo dije. En cambio, yo tengo su noche, su pasión, su fantasía y su asociación. Aunque te duela. No sé cómo se canta, pero no quiero que me salte el copyright. Y amigos, por favor, cálmense. No metan música en este momento tan tenso. ¿Ok? Porfa, porfa, se los pido. La, 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 la. Ya, está bonita la canción y todo. O sea, está muy bonita. Pero ya, 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 ya. Ya, ya entendí, ya entendí, ya entendí. What? ¿Sigue viva? Te va a matar. Te va a matar. Te va a matar. Ojo, qué hermoso plano, amigo. No, no me malinterpreten. En serio, es hermoso. Por los fuegos artificiales y el mar. Y obviamente la chica que está ahí en el medio. What? 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 ¿Qué? Pero, ya, cuéntame. Cuéntame más. ¿Es o no es? O sea, ¿es la chica o no es la chica? Entonces, ¿quién murió? No me digas que la rubia se salvó. Oh, no me digas que la rubia se salvó y le dio parte. No, 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 no. Lo del ojo no tiene sentido. ¿Cómo es que el tipo tiene un ojo? Y el otro ojo es diferente. No, 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 no. Pero bueno, ya, hasta aquí la reacción. Like, suscríbanse y compartan. Adiós. Bye, bye.